Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. ¿Qué es la vida de Luis Michel? Que tuvo un papel fundamental también en la Comunada de París, analizaremos a partir de allí. Y para eso estamos en el set la compañera camarada Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Thais Rodríguez. Y contaremos con la participación, moderación, explicación del profesor Vladimir Acosta. Bueno, queremos entonces comenzar introduciéndonos, diciéndonos el contexto, el origen de esta camarada revolucionaria Luis Michel. Yo quería comenzar con una cosa anterior, basándome en algo que acabas tú misma de decir. Lo normal en estos programas, que forman parte de una secuencia de programas de escuela de cuadros, se supone que normalmente van dirigidos a estudiar textos teóricos. Textos y contextos. Textos teóricos, su contexto, su producción, sus implicaciones, su trascendencia, etcétera, etcétera. Es decir, nos referimos a autores que dejaron una teoría escrita. Este caso es completamente diferente, completamente diferente. Nosotros vamos a hablar ahora de pura praxis. Es decir, Luis Michel no es que no sea una intelectual, es una mujer intelectual. Una brillante mujer intelectual. Poeta. Que fue poeta, pero no solo fue poeta. Fue escritora, fue investigadora, fue científica, estudió biología, estudió ciencias naturales, fue antropóloga. Escribió un libro sobre la cultura y las gestas de los canacos. E investigó la naturaleza de la Nueva Caledonia. Es decir, una persona con un alcance intelectual muy grande. Pero no fue teórica política, no hubo teoría política. Lo que hubo en ella fue praxis. Y praxis, después de una primera etapa de su vida, ella en sus memorias divide su vida en dos mitades. Una mitad, digamos, que ella llama teórica porque es su periodo formativo. Y una mitad que es la mitad prácticamente revolucionaria, que es su militancia, su compromiso hasta finalmente su muerte. Yo he dedicado, por cierto, a varios programas a hablar de Luisa Michel. Y me es difícil decir cosas distintas a las que ya dije. Es decir, hice tres programas de la otra mirada sobre la comuna de París, uno de los cuales Luisa tiene un papel muy importante, como lo tuvo. Dos programas dedicados a ella, también de la otra mirada. Y hasta un programa efeméride de siete minutos donde yo hice más o menos un resumen. De tal manera que, a menos que me ponga a inventar, no voy a decir cosas que no haya dicho. Lo que voy a tratar de hacer es buscarle una vuelta para plantearla de una forma como un poco diferente, diciendo lo mismo, un poco diferente a lo que ya fue planteado en programas que estaban dedicados a hablar de ella exclusivamente, en los cuales yo tenía mucho más tiempo para hacer la exposición. Yo quisiera preguntarle, ¿de dónde es Luisa Michel, en qué contexto nace, se cría y cómo es que ella, a partir de esa primera etapa que usted dice de su vida teórica, empieza o incurre en la escena revolucionaria? ¿Cuáles fueron esas razones? Bueno, espérate terminar lo que decía. Ella habla de dos partes en su memoria. Yo pienso que realmente hay dos partes de su vida, pero hay una parte de transición, porque ella no saltó bruscamente de ese periodo que ella llama formativo, teórico, a la revolución. Hay un periodo de transición que son unos 14 años, algo parecido. Ella se quedó en París a partir de 1856 y su militancia política ya es a fines de los 60, ya casi del 69, el 70, cuando ya se produce la caída del imperio napoleónico. Entonces, es un periodo también de transición de la educadora que ha sido a convertirse en una militante revolucionaria. Ahora, ella nace en un pequeño pueblo del norte de Francia, llamado François, y allí vive la primera parte de su vida. Ese pueblo es un pueblo, para 1830, cuando nace ella, es un pueblo bastante aislado de París, a pesar de que hoy sería un pueblo que estaría mucho más cercano a la vida de comunicación de que se dispone. Y su vida es una vida como campesina, como campesina. Ella nace, no solo nace en el pueblo, sino que nace en el castillo del pueblo, el chateau, el castillo del pueblo. Y no nace en el castillo del pueblo porque sea justamente una aristócrata que es la hija del dueño del castillo del pueblo. Ella es hija de la sirvienta de los dueños del castillo. Pero siempre he explicado que en Francia, chateau, estrictamente significa castillo, no necesariamente en todos los casos equivale a lo que uno imagina como un castillo. Un castillo de los reyes, un castillo de unos grandes duques, un castillo de guerreros. Sino que las residencias campesinas de los nobles, y sobre todo nobles que ya no eran guerreros, digamos, a fines del siglo XV, siglo XVI, después que había pasado el periodo feudal más peligroso, y también la burguesía que está surgiendo tiene residencias de campo y esas residencias de campo las llaman chateau. Los vinos del sur de Francia, los vinos de Bordeaux, por ejemplo, de Bordeaux, todos vienen de chateau, pero ninguno es un castillo de esos, son simplemente mansiones rurales. Es la mansión rural del pueblo, de Francois, que es un pueblito. De tal manera que los dueños del castillo no son tampoco muy ricos, son una pequeña burguesía campesina. Lo que sí son, son una pareja bastante educada, bastante culta. Los dos son músicos, la esposa toca el piano, y la criada, que se llama Mariana Michelle, que es la madre de Luisa, es la criada y la tratan con mucho cariño, con mucha fraternidad, si no son explotadores realmente. Y para remate, ella todo indica, aunque nunca se dijo claramente, pero es clarísimo que fue así, ella nace como hija del hijo de la familia del castillo con la criada. Parece que la madre de Luisa Michelle era una mujer muy hermosa, rubia de cabellos, unos rulos así, unos bucles, tan bonita era que parece que después que nació Luisa, y tenía ya unos 8 o 9 años, hay un retrato de ella que verdaderamente no es para un concurso de belleza ni nada parecido, ella era más bien feucha, flaquita, etcétera, etcétera. Le decían a la madre, ¿cómo es posible que una mujer tan bella como tú ya tenga una hija tan fea? Ella misma cuenta en la memoria que eso nunca le afectó, que no le interesaba demasiado, pero a la madre no le gustaba que le dijeran que su hija era fea. Pero Luisa, ¿y en ese ambiente tuvo acceso a estudiar? A todo, la trataron como si hubiera sido hija, hija legítima y no hija legítima de su hijo, ella los llamaba a sus abuelos, a ellos, y le dieron todas las oportunidades de educarse, ella tenía inquietudes intelectuales desde muy niña, la madre del padre, o sea, la abuela, digamos, llamémosla así, la enseñó a tocar piano, ella tocaba el piano, de tal manera que ella tuvo la posibilidad de tener un desarrollo cultural importante. De hecho, entiendo que la familia era, bueno, era una familia ilustrada y también leían a Voltaire y a Russo, que debió de ser una, que uno imagina fue una influencia importante para la joven Luis Michel, que además dijo que tuvo una infancia muy feliz. Sí, sí, pero fíjate eso, la infancia feliz significó para ella que todavía no tenía mucha conciencia de las diferencias de clase, tuvo que empezar a crecer, a ser un poco más ya adolescente, no porque la familia la tratara mal, sino por empezar a participar de la vida campesina a los alrededores, y entonces ella cuenta también en la memoria que empezó a notar las diferencias sociales con los campesinos, con los más pobres, y que una de las cosas que la ayudó a ella a entender la injusticia, no fue tanto el ver el trato a los campesinos, aparecer con esta familia no era precisamente un trato despótico, sino el trato que se le daba a los animales, porque una cosa interesante de ella es que en un mundo en que nadie se ocupaba de los animales, no había esa sensibilidad que de alguna manera hay ahora, ella veía cómo azotaban a los animales. Ella escribe en su memoria diciendo en algún momento que ella habría querido siempre, cuando veía que le daban latigazos a un caballo, que el caballo le diera una cosa, que le estaba dando un latigazo y lo rompiera, que el perro mordiera al amo que le estaba dando latigazo, y que esa sensibilidad de ver a los animales golpeados la llevó a ella de alguna manera a tener por primera vez una sensación de la injusticia, eso lo cuenta ella en su memoria. De todas maneras, ella vivió allí hasta los 20 años, ¿Y en ese contexto es que ella se hace maestra? Claro, el problema es que en ese mundo en que ella nace, a pesar de toda la educación que tiene, las mujeres no tienen derecho, las mujeres no votan, las mujeres les quedan pocos caminos para escoger, a menos que sea muy rica, muy poderosa, y particularmente una hija ilegítima como es ella, hija de una sirvienta, difícilmente tenía otra alternativa que ser enfermera o que ser educadora, y educadora no a nivel universitario, si educadora a nivel de primaria, pues de niño. Y a ella le gustaba de todas maneras también la docencia, no solo amaba a los animales, sino que también amaba a los niños, y escoge el único camino que le queda. Entonces ella va a ser durante buena parte de su vida una educadora, una educadora, y va a ser educadora en varios pueblos cercanos a Bronco, y allí va a ejercer la docencia, va a tener apoyo de la madre, va a conocer a otra, va a ser amiga de otra mujer joven como ella, y las dos van a tratar de entonces organizar una escuela, y una parte de su vida va a transcurrir en esas diversas escuelas. Y allí incluso ella tiene algunos problemas, porque estamos ya, ella tiene 20 años, 22 años, ya está montado el imperio de Napoleón III, Napoleón III ha establecido el imperio, y una de las cosas que se le exige a los educadores y a las educadoras es un juramento de fidelidad al imperio. Ella se siente republicana, ella tenía una formación ya sin saber de dónde la obtuvo, republicana, rechaza al imperio, odia a Napoleón III, y entonces ella no quiere hacer ningún juramento de fidelidad, que para tener una escuela que fuera escuela, digamos, oficial, tenía que hacer juramento. Entonces ella tiene una escuela que es más o menos paralela, digamos, privada, pero sin depender directamente del Estado, y allí puede ejercer su docencia sin necesidad de jurarle fidelidad a Napoleón. Entonces ella cuenta también algo que le pasó una vez, ella una vez hizo una comparación de Napoleón III con un emperador romano, que no es precisamente ni Marco Aurelio, ni Contantillo, ni nada parecido, sino domiciano, y el director del colegio, el director no, el supervisor de esos colegios, al enterarse, le dijo incluso que ella tenía suerte en ser una muchacha joven todavía, porque si no la habría mandado presa para Cayena, o sea, para acá, para la Guayana Francesa. De manera que ella iba conociendo ya las diferencias sociales, la injusticia, ella trataba de hacer una, había leído a Bussaud, por cierto, y de alguna manera eso influía en su actitud como maestra, quería hacer entonces, relacionar a los niños y a las niñas con los animales, con la naturaleza, llevarlos a hacer prácticas afuera, introducir animales allí en el espacio educativo, para que los niños jugaran con los animales, les tomaran cariño, cariño a los animales, y así ahora... ¿Puedo decir que era una protocologista? Sí, exacto, entonces eso era realmente revolucionario en ese contexto, y no tenía muchos seguidores. En algún momento creo que la amiga de ella dice algo parecido, que bueno, sí, ella hacía un poco de cosas raras ahí, pero que no estaban mal, pero que eran un poco raras, porque tenía una visión que no tenían los educadores usualmente. De alguna manera está la influencia de Bussaud ahí, sin duda. En el 56, o sea, a los 26 años, a los 26 años se va a París, allá también ejerce la docencia para sobrevivir, pero además empieza a relacionar con intelectuales, como Víctor Hugo, escribe poesía, también se relaciona con algunos revolucionarios, y escribe para un periódico de oposición, a Napoleón III, que se llama Le Cris de Pueblo, el grito del pueblo, entonces ahí ya vemos un elemento de mayor engranaje político, militante. Pero fíjate, ella tuvo dos experiencias de viaje a París, porque ella quería salir de todo ese territorio, de Haute-Marne, e ir a París, pero fue una primera vez a París, fue una primera vez a París, fue con su madre justamente, y no se quedó mucho tiempo en París, la madre regresó, si no me equivoco, y creo que se enfermó, y entonces ella tuvo que regresar a París. Ahí fue cuando por primera vez ella le escribió, le mandó poemas a Víctor Hugo, y Víctor Hugo, que era un hombre ya famoso, eso ocurrió antes de la imposición del imperio de Napoleón, recuerden que Víctor Hugo fue enemigo de Napoleón III, lo llamó Napoleón el pequeño, escribió un libro contra él, y tuvo que exiliarse. Ella conoció a Víctor Hugo antes de que se estableciera el imperio de Napoleón, ella era una tipa todavía muy joven, una muchacha todavía muy joven, y le mandó varios poemas, Víctor Hugo le respondió, y se generó una relación muy amistosa, y muy intelectual y cariñosa entre ellos, a pesar de la diferencia, Víctor Hugo era un hombre famoso, ella bien maduro, y ella era una joven poeta prácticamente desconocida. Entonces, el momento de esa segunda ida a París, es cuando comienza a militar más, también se relaciona, creo, o es parte de una sociedad demócrata de moralización, que en realidad es una sociedad para las trabajadoras, o para el trabajo con las trabajadoras obreras, entonces ya vemos a Luis Michel que se incorpora a la vida política de una forma más activa. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre la lucha de Luis Michel durante la Comuna de París, ella fue, como decía la compañera Thais, una de las grandes heroínas, una de las grandes figuras de la Comuna de París, estamos en Escuela de Cuadros, estudiando la vida de Luis Michel con el profesor Vladimir Acosta, ya volvemos con más de este programa. Sí, bueno, usuarios y usuarias, continuamos en este programa Escuela de Cuadros, donde estamos analizando la vida y el legado de la revolucionaria francesa Luis Michel. En el segmento anterior hablábamos de su origen, de su infancia, de su crianza, de su labor como maestra, el contexto social en el que se desenvolvió, las inquietudes que iba teniendo, y ya entrábamos en una Luis Michel más madura, que va a Francia, que se empieza a vincular... A París. A París, perdón. Va a París y se empieza a vincular con distintos procesos revolucionarios de lucha. Queremos que el profesor Vladimir nos explique más de esa etapa de transición de una Luis Michel joven, con un montón de inquietudes y con mucha sensibilidad social, ecologista, cómo pasa a ser una revolucionaria, que además luego va a cumplir un papel fundamental en la Comuna de París. Sí, eso es importante, entender ese proceso como de transición de la Luis Michel que llega a París, que sigue como educadora, que sigue interesada en la poesía, en la cultura, pero que no se ha vinculado a la política, y es a partir de su llegada a París, y en esos años ya cercanos a la decadencia del imperio napoleónico, sobre todo esos últimos cinco años, 1865, 1870, cuando ella se compromete y se compromete. Ella ha estado participando en algunos periódicos, ha tenido cada vez posiciones más republicanas, críticas, peligrosas, porque en el imperio hay represión, hay persecución contra los republicanos, pero finalmente cuando se produzca el fin del imperio napoleónico, la guerra franco-prusiana que los franceses pierden con Prusia, Napoleón III cae preso en la batalla de Sedán con Magmaón y con casi 400 mil soldados franceses, y inmediatamente se produce entonces en París una rebelión que va a proclamar la república el 4 de septiembre de 1870. A partir de allí viene un periodo conflictivo del 4 de septiembre de 1870 hasta el 18 de marzo de 1871, que es cuando se va a producir el comienzo de la comuna de París. Ahí está Francia invadida por los alemanes, por los prusianos, por los prusianos. El gobierno francés derrotado se ha creado un comité de salvación, una especie de gobierno de salvación que lo encabeza TIEAP, y ese gobierno que se supone que debe defender el territorio francés va a ser, como lo llama Mar, por cierto, en lugar de ser un gobierno patriótico, un gobierno de traición, que va a negociar con los prusianos para incluso entregarle territorio a Alsacia, a Lorena, a los prusianos, y que se encuentra con el problema de París. Porque el pueblo de París se ha revelado prácticamente, se ha revelado, está inconforme, y lo ha mostrado en varias marchas donde ha habido represión, ahí ha participado mucho, ya Luis Michel, incluso una vez fue delegada ante el Hotel de Ville para hacer una de esas denuncias, hubo un enfrentamiento donde hubo heridos y ella participó también disparándole a los cuerpos represivos, ya estaba prácticamente involucrada. En ese proceso, el pueblo de París se ha declarado por defender el territorio francés, por defender y por criticar al gobierno de TIEAP, que es un gobierno completamente traidor y sopechoso, que todavía está en París, todavía está en París. Entonces, en ese contexto, se va a llegar justamente a la proclamación de la comuna. En marzo de 1871, el pueblo trabajador de París se reveló contra el gobierno entreguista, llamado de Defensa Nacional de TIEAP, instaurando un proyecto político popular autogestionario. Durante más de dos meses, los comuneros construyeron una república que se propuso terminar con la dominación de clase. La comuna de París resistió un cruento asedio, hasta que, durante la semana sangrienta, entraron en París tropas al servicio de la burguesía, asesinando entre 20.000 y 50.000 comuneros y comuneras. La experiencia de la comuna de París, el primer ejercicio de autogobierno obrero, inspiró a Marx, quien dijo que los comuneros habían tomado el cielo por asalto. En Guerra Civil en Francia, Marx escribió también, La comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de París. Eran responsables y podían ser revocados en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera. Desde los miembros de la comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos lo hacían por el salario de un obrero. Todos los privilegios y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron. Los alemanes, en enero de 1871, los alemanes han empezado a sitiar París y incluso bombardean París. El pueblo de París pasa un hambre espantoso. Uno de los programas de la otra mirada mostraba justamente vendedores de ratas. O sea, vendedores de ratas y cocinando las ratas y las ratas tenían un precio enorme. Porque era la poca carne que se podía conseguir con un invierno que fue muy fuerte. Y el pueblo de París resistió eso. Los alemanes decidieron entrar a París y el pueblo de París, que estaba dispuesto a enfrentarlo, prefirió replegarse para las zonas populares. Los alemanes hicieron un recorrido por París y no encontraron a nadie. Verdaderamente, como una ciudad absolutamente abandonada. Y, por supuesto, volvieron a salir de París. Y entonces, en ese contexto, el gobierno de Thiers ha logrado incluso que los prusianos, que, por cierto, proclaman la unidad alemana en Versailles, en Francia, que Guillermo I se convierte de rey de Prusia en emperador de Alemania, han logrado entonces que los prusianos pongan en libertad de esos 300 mil soldados que tienen presos en Alemania, que los pongan en libertad la mayor parte para que vengan a reforzar su gobierno para poder atacar con esos soldados al pueblo de París. Entonces, en ese contexto se produce la historia de los cañones. El pueblo de París ha comprado por suscripción con la Guardia Nacional que está con el pueblo unos cañones. Y tienen esos cañones en Montmartre, que es una de las partes más altas de París, más elevadas de París, y los han escondido allí justamente cuando los alemanes pasaron. Y Thiers quiere quitarle los cañones. Entonces, manda a estos soldados, que son soldados que han peleado en la guerra, soldados mucho más peligrosos, a recuperar, a robarse los cañones, porque los cañones eran del pueblo, no de él. Y llegan en la madrugada a subir hacia Montmartre, que en ese entonces era casi un pueblo cercano a París. Había unos caminos para llegar prácticamente a Montmartre. Allí Luisa Michel vivía con su madre desde hace varios años, tenía una escuela allí y había sido educadora allí, de esta manera que era bastante conocida y estaba involucrada en las luchas hechas en las luchas de esos últimos años. Entonces, las mujeres que salían en la madrugada a buscar la leche o el pan o lo que fuera, descubren los soldados que vienen, dan la alarma y todo el pueblo de Montmartre sale entonces, mujeres, niños, ancianos, viejos, ahí estuvo Luisa Michel, a impedir que les robaran los cañones. Y impiden prácticamente que les roban los cañones, incluso le dan de comer a los soldados que no habían comido, le dan pan, le dan leche y los soldados empiezan a ablandarse de alguna manera y entonces aparecen dos militares, dos militares asesinos que han participado en la matanza del pueblo de París en 1848, uno se llama Leconte y el otro se llama Tomás y son unos asesinos odiados por el pueblo y entonces organizan a las tropas para que las tropas le disparen al pueblo, a las mujeres y a los niños y a los hombres que están allí y las mujeres salen, se mantienen enfrente, se crea ese forcejeo y finalmente los soldados bajan las armas y se ponen del lado del pueblo, una cosa maravillosa. ¿Y qué hicieron con sus jefes militares? Resulta que los jefes militares hay una cosa que no estuvo bien y que la propia Luisa Michel lo denuncia en el juicio, esos militares estaban presos y finalmente allí después aparecieron muertos, los mataron, los mató gente, por supuesto que de alguna manera no era la comuna, no había comuna todavía y ella dice cuando le hacen el juicio dice porque le preguntan usted tuvo que ver con eso y mire si yo hubiera estado en ese momento viéndolos ordenar a sus tropas a matar al pueblo yo les habría disparado pero yo entiendo que lo que pasó después cuando estaban presos fue algo que nunca debió hacerse yo no tengo ninguna defensa me pregunto por eso porque eso luego sirvió como una excusa fue uno de los argumentos además para manchar la imagen de la comuna y el otro fue que al final hubo un fusilamiento de rehenes que estaban proponiendo unos rehenes para entregárselos a Tierra a cambio de Blanquique por cierto fue capturado y estuvo preso y algunos de los jefes militares el gobierno de Tierra se negó y en la crisis final de la comuna fueron fusilados entre ellos fue fusilado el arzobispo de París entonces fue otra de las cosas que sirvió para desprestigiar a la comuna y para justificar el baño de sangre que hicieron que hicieron que hicieron allí entonces eso es el cuadro ahora en la comuna tiene una participación extraordinaria tiene una participación como guardia nacional vestida de guardia nacional trabajando como guardia nacional creando ayudando a crear con Elizabeth Dmitrieff la joven aristócrata revolucionaria rusa y con Natalilo Emel que es su gran amiga crean un comité de mujeres para lograr incluso en la propia comuna que le dieran derecho a hablar a las mujeres y a participar a las mujeres había muchísimo machismo ahí y entonces tiene un papel importantísimo funciona como educadora porque ahí se separa la iglesia del estado como educadora funciona como enfermera funciona como soldado vestida de guardia nacional organizadora de las mujeres y participa con las mujeres y después se va a las reuniones de los hombres y participa en las reuniones de los hombres y es una de las heroínas sin duda de la comuna y no solo eso después participa en la barricada cuando llega la última semana esa terrible desde mayo ella participa en la barricada participa en una barricada de puras mujeres en Baumastre donde ella era una de las jefas en general las mujeres tuvieron desde el principio un papel fundamental pero no tenían tanta influencia en la toma de decisiones no tenían mucha influencia en la toma de decisiones esa era una de las peleas internas allí y después la batalla en el cementerio de Montmartre donde realmente fue la última batalla y ella tuvo la suerte de poder salvarse de la barricada y salvarse de la y se escondió como hicieron muchos cuando ya eso estaba aplastado en aquel baño de sangre pero los versayeses capturaron a su madre allí en Versailles y cuando ella se enteró que le iban a fusilar a la madre que no tenía nada que ver con la comuna ella se entregó y de ahí viene la cárcel un largo proceso de encarcelamiento proceso el juicio que es un juicio bien conocido también quería mencionar que ella logra que se instalen comedores para niños guarderías infantiles escuelas profesionales en fin sobre la comuna de París no solamente usted hizo otros programas para el canal 8 pero también hicimos un programa aquí en Escuela de Cuadros y aquellos que quieran conocer más sobre el programa pueden buscar en YouTube el programa sobre guerra civil en Francia pero ahora querríamos entrar en el propio proceso de acusación y de la defensa de Luis Michel que de alguna forma muestra a esa gran mujer a esa gran revolucionaria muy rapidito algunas de las el caso inicia el 16 de diciembre del 71 y se le acusa de 7 tiene 7 cargos entre otros posesión luego de que cae la comuna esto es por supuesto tras la caída de la comuna de París cuando ella se entrega como decía el profe para que no tomen a su madre presa o para que liberen a su madre entonces la acusan de tratar de derrocar al gobierno también de posesión de armas de uso de documentos falsos de planificación de asesinato de rehenes de detenciones ilegales de tortura de asesinato son 7 cargos la acusan de todo la acusan de todo básicamente y Thais también en cuanto al al texto después que el profe explique lo que lo que voy a explicar solamente me gustaría leer hay unas líneas que que es su defensa que al final no fue una que no fue defensa no se defendió pero yo que quería leer la parte final esta si no sé si era lo mismo que tú vas a leer lo que ella dice que reclama su pedacito de plomo bueno es ese proceso es inolvidable es un proceso lamentablemente no es fácil conseguirlo en español pero se consigue se consigue en francés y se podría se podría traducir el valor que demuestra Luisa Michel que está dispuesta a morir que sabe que la van a fusilar y que quiere que la fusilen no tiene ningún miedo a que la fusilen por eso el valor que demuestra es algo que llegó a impactar a los jueces a esos jueces absolutamente insensibles y criminales como eran entonces hay un momento en que después de todas las acusaciones los testigos que han traído el presidente le pregunta acusada ¿tiene usted algo que decir en su defensa? ella ha dicho que no quiere defenderse entonces ella dice ahí lo que dice es esto lo que yo reclamo de ustedes que se llaman consejo de guerra que se autotitulan de ser mis jueces que se esconden no como la comisión de gracia a vosotros que sois militares que juzgáis frente a todo el mundo yo lo que os reclamo es el campo de Satogui donde se produjeron las matanzas más terribles donde cayeron nuestros hermanos se ha dicho que van a extraerme arrancarme de la sociedad yo os digo que lo hagáis y bien el comisario de la república tiene razón puesto que es evidente que todo corazón que bate por la libertad solo tiene derecho un pedazo de plomo yo reclamo el mío yo reclamo mi parte si vosotros me dejáis vivir yo no cesaré de pedir venganza y denunciaré y reclamaré la venganza de mis hermanos asesinados el presidente le dice no puedo dejarla hablar dejaros hablar mantenerla si seguís hablando de esa manera y ella le responde ya terminé si vosotros no sois unos cobardes matarme y después de eso el jurado va a deliberar y no se atrevió no se atrevió a fusilar y decidieron entonces exiliarla para allá para la nueva Caledonia si una de las cosas que me parece más interesante y importante de los comunarios en general y Luis Michel en particular es que no abandonaron sus principios efectivamente uno puede decir que hay dos tipos de derrotas hay derrotas ingloriosas o sin gloria y derrotas con gloria y los comunarios fueron así con gloria porque no abandonaron sus principios y por eso es un ejemplo un ejemplo todavía por eso todavía inspira mientras las derrotas sin gloria como la sociodemocracia no inspiran fue el primer gobierno obrero que hubo en la historia después de todo un gobierno no era un gobierno marxista era un gobierno de distintas todas las corrientes de pensamiento que había allí el marxismo era minoritario y sin embargo Marx reconoció la grandeza de eso y decía la toma del cielo por asalto por supuesto reconociendo el heroísmo de esas mujeres de esos hombres que se atrevieron y por primera el primer gobierno popular primer gobierno del pueblo y además 30 mil muertos asesinados de la manera más espantosa provocó eso el relato de la brutalidad contra la comuna es algo que han pasado tanto tiempo y uno le impresiona no es porque no haya brutalidades ahora y otra cosa importante que no hay que olvidarla es la actitud de los intelectuales de los intelectuales burgueses de derecha todos enemigos rotundos de la comuna condenaron a los comuneros criticaron y defendieron todos esos crímenes las excepciones ahí son Víctor Hugo que no defendió la comuna pero no la atacó y de paso escribió un poema defendiendo a Luis Michel Couguet el pintor que fue comunero y que fue uno de los que ayudó a tumbar la columna de Vandome que está ahí en la Place Vandome en París que estaba hecha con los cañones que Napoleón había sacado de sus invasiones como un monumento a la guerra y lo tumbaron y algunos dos o tres más la mayor parte de los intelectuales todos estuvieron cuadrados con la violencia contra la comuna yo quiero recomendar allí una película que se llama así Luis Michel lo malo es que la he conseguido solamente en francés pero voy a seguir buscando porque lo más probable es que se pueda conseguir subtitulada y la película comienza justamente con las palabras de ella en el juicio en el juicio estas palabras finales y luego muestra toda esa etapa de la que vamos a comenzar a hablar no sé si en el siguiente segmento toda esa etapa del exilio de Luis Michel las luchas que siguió desarrollando correcto y bueno es excelente película y además así comenzamos a medio entender el francés está bien entonces como tras el juicio ella es desterrada a Nueva Caledonia ese es el momento en el que vamos a trabajar en el próximo segmento también sobre el juicio vamos a colgar en la página nuestra la parte traducida que hicimos una pequeña traducción casera estamos en Escuela de Cuadros estudiando la vida de la revolucionaria Luis Michel ya volvemos con más de este debate de esta discusión con Vladimir Acosta bueno si usuarios y usuarias continuamos analizando la vida de Luis Michel en este programa el 177 de Escuela de Cuadros con el profesor Vladimir Acosta ya este es el último segmento en el segmento anterior concluimos analizando la etapa de la comuna del juicio que hace Luis donde Luis Michel tiene no una defensa sino una participación heroica digna y luego va al exilio deciden no fusilarla sino enviarle el exilio entonces bueno vamos a analizar toda esta etapa de Luis Michel en el exilio como revolucionaria estuvo buena parte en Nueva Caledonia y yo pensaría que la Luis Michel de esta etapa se convierte en una internacionalista va comprendiendo las luchas incluso de esos pueblos colonizados por Francia e incluso a diferencia de muchos de sus compañeros en el exilio que fueron de la comuna también que estaban allí por comuneros pero que no entendieron la lucha de todos estos pueblos colonizados si nos explica usted un poco sobre eso déjame decirte una cosa ella no solo no es que no se defendió en el juicio es que ella atacó no es una defensa sino un ataque realmente un ataque y un ataque virulento donde dice todas las verdades a los que la están juzgando además no les reconoce calidad de jueces para poderla juzgar a ella bueno ella la deciden entonces no fusilarla sino que la envían a Nueva Caledonia pero ella la mantiene en un tiempo presa y finalmente en un barco sale una cantidad de comuneros hay 20 mujeres allí entre las cuales está ella y Natalia que van a Nueva Caledonia llegan a fin del año 73 llegan finalmente a la Nueva Caledonia y allí se van a encontrar con un cuadro bastante distinto en el sentido de que es una sigla que quedan del otro lado del mundo comparado con París exactamente casi en las antípodas y hay una colonia una colonia francesa establecida por Napoleón III en 1850 y algo y un penal penal común pero también meten prisioneros políticos por cierto allá hay muchos argelinos que vienen de la rebelión de Abdelkader en Argelia y que se encuentran allí ella también va a ser solidaria con los argelinos y bueno el primer problema es que quieren separar los hombres de las mujeres y hacen una protesta allí entonces obligan a que los pongan juntos allí encuentra camaradas que participaron en la comuna se entera de que algunos han muerto y viene una vida pues de estar allí no están exactamente presos sino pues confinados tienen contacto con los franceses que están allí y tienen capacidad de desarrollar actividades por supuesto y ella una de las cosas que hace que siempre ha tenido una vocación científica es ponerse a estudiar esa realidad y a comprender esa realidad se pone a estudiar las plantas las plantas las flores los árboles hasta ese entonces esa naturaleza no había sido estudiada puro colonialismo sin estudio ninguno y a estudiar los animales y empieza a trabajar sobre eso a escribir algunas cosas sobre eso sigue haciendo poesía y una de las cosas que le interesa más es descubrir ese mundo de los canacos de los habitantes de la Nueva Caledonia considerados como salvajes y como caníbales antropófagos y ella conoce a un canaco que ya está afrancesado que ya habla francés y entonces se hace muy amiga de este canaco y este canaco empieza a enseñarle la lengua de los canacos y se propone aprender la lengua y aprende la lengua de los canacos y empieza a hablar ya como los canacos y hay un momento en que ella cuenta también en la memoria que ella quería además un contacto directo con los canacos que estaban más o menos replegados allí en la selva en el monte y se va una noche caminando sola y se mete para allá para la selva y oye unos ruidos allí y hay una reunión de canacos en una cabaña están de noche está oscuro y están todos sentados allí unos jefes conversando y no sé qué y de repente ven que aparece una mujer por allí sola no hayan que hacer se cortan todo y de repente la mujer les habla en su lengua les habla a canaco y empieza a conversar con ellos la llaman entonces y ella les explica una cosa importante porque es que los canacos como allá había presos comunes las autoridades habían establecido un acuerdo con los canacos que cuando alguien intentaba escaparse de un preso común por delincuencia ellos se lo entregaban a la policía y entonces le preguntan que si ella es una delincuente que si mató a su mamá que si mató a su marido y dice no, no yo no soy delincuente yo soy una revolucionaria y empiece a explicarle hay blancos malos y blancos buenos nosotros somos los blancos que estamos luchando por la justicia contra los blancos malos así como ustedes están luchando ahora contra los blancos malos que los tienen colonizados le da una clase eso es después si le da una clase de lucha social y los canacos quedan convencidos admirados de que aquella mujer es una revolucionaria una luchadora y va a mantener esa situación pero va a ocurrir incluso que además ella va a organizar una escuela también permite organizar una escuela y le da clase a los niños y niñas blancos franceses y también a los canacos y hay un momento en que el jefe local allí el comisario se entera de que le está hablando a los niños canacos de libertad de independencia y de justicia y de igualdad y le dicen no eso no se les puede enseñar a los canacos eso es para los franceses prácticamente pero entonces ocurre que el año 1878 ya tiene ahí cinco años en la nueva caledonia los canacos se revelan se revelan porque le están robando las tierras por completo le están robando las tierras uno de los líderes canacos se entrevista con el gobernador y viene con dos sacos aquí dos sacos le dice yo que es lo que pasa le dice mire esto y abre abre el primer saco y lo tira al piso es pura tierra le dice esto es lo que nosotros teníamos entonces agarra el otro saco y lo tira al piso pura piedra esto es lo que ustedes nos están dejando y de ahí por supuesto empieza una discusión sin salida y los canacos terminan organizando una rebelión una rebelión y ella se entrevista justamente en esos días antes de la rebelión con dos de los líderes canacos y la emocionó tanto el valor la combatividad de los canacos que ella fue a buscar entre sus pertenencias y sacó el fulab el pañuelo rojo que usaban los comuneros que lo usaban en la cintura que ella lo había logrado guardar frente a todas las requisas y las persecuciones y estaba tan emocionada que cogió el pañuelo el fulab y lo partió en dos y le dio a cada uno de ellos la mitad del fulab nunca supo lo que pasó porque los tipos probablemente murieron allí y ella respaldó esa rebelión la mayor parte de los comuneros estuvieron del lado de los franceses del lado de los represivos y no entendían la solidaridad con esos canacos porque eran negros porque eran de piel oscura porque eran salvajes porque eran desnudos y le dio una lección de internacionalismo y de justicia de justicia a todas ellas aparte de eso ella investigó también la cultura de los canacos y escribió un texto que era sobre las canciones de gesta canciones tradicionales y canciones de gesta de los canacos que se publicó y que fue una referencia durante mucho tiempo sobre la cultura de los canacos pero además también ahí en esa etapa comienza a tener influencia de Natalí y de otros compañeros y a conocer o sea y a tomar el anarquismo como una forma de lucha en el barco que la lleva que la lleva la Nueva Caledonia ella que ha sido amiga muy amiga de Natalí Lemel y que va a vivir con Natalí Lemel prácticamente en la misma cabaña Natalí Lemel la convence de que se haga militante anarquista y ella se convierte a partir de ella en una militante anarquista y va a defender esa convicción pues de anarquista durante todo el resto de su vida pero como te decía hace un momento Natalí Lemel Luis Michel que es teórica en otras cosas en materia política no lo es su vida es una vida de praxis de compromiso de lucha revolucionaria hasta que se muere y entonces ella está defendiendo el anarquismo pero defiende el anarquismo mucho más que como una teoría como una forma de luchar por la justicia contra la desigualdad contra la explotación y de unirse a los trabajadores el anarquismo tiene mucho peso en Francia como lo tenía en Italia y en España y entonces luchas manifestaciones y protestas contra la explotación pero no hay ningún discurso teórico ella está defendiendo la revolución social y condenando la injusticia y los atropellos contra los pobres además de de una práctica influida por el anarquismo pero que realmente tenía la orientación de la revolución social y además de la gran internacionalista que evidencia su práctica en Nueva Caledonia también como se ha dicho a menudo es una feminista aunque quizás ella lo hubiese negado en el sentido de que ella ponía por delante de todo como ponemos todos los revolucionarios la revolución social ella estuvo presa con una prostituta una de las formas de tratar de humillarla la pusieron presa con una prostituta se hizo amiga de la prostituta y después escribió un discurso escribió algo diciendo que esas eran unas explotadas y defendiendo justamente a las prostitutas y defendía a las mujeres siempre ustedes que son hombres militares y no sé qué me hablan a mí me quieren atropellar a mí que soy una mujer y yo me defiendo de ustedes y les hablo de frente son discursos que van orientados a la igualdad de hombre y mujer pero en otro momento lo declaran la idea del mismo el mismo salario para el mismo trabajo que es una idea de la comuna por supuesto que está presente en la comuna entonces hay componente claridad de que es feminista de que es defensora a los animales de que es defensora al internacionalismo que es defensora a la justicia social en fin que tiene una visión mucho más muy amplia pero sobre la cual ella no teoriza la cita que quería leer dice así esto viene de sus memorias nuestros amigos hombres son más susceptibles al miedo que las mujeres una mujer supuestamente débil sabe cómo decir mejor que un hombre debe hacerse puede sentirse desgarrada hasta su propio vientre pero se mantiene firme sin odio sin rabia sin piedad sobre sí misma y los demás sangre en su corazón o sin sangre en su corazón ella puede decir se debe hacer así fueron las mujeres de la comuna de París yo te diría que se refiere mucho a las mujeres de la comuna un terreno muy difícil peligroso sería preguntar si hay una manera femenina de ser revolucionaria si hay rasgos especiales aquí ella apunta poco al valor quizás el valor quizás menos individualismo quizás menos disposición al oportunismo digo seguramente no tiene que ver con biología más bien por razones de cultura yo lo que pienso es que ella está pensando mucho en ella y en sus camaradas que fueron unas mujeres extraordinariamente valientes y algo que no era frecuente en ese entonces donde las mujeres estaban demasiado oprimidas demasiado domesticadas dominadas por el cura dominadas por los poderes por el marido por la casa hoy eso es claro hoy las mujeres son la vanguardia de cualquier lucha revolucionaria y lo demuestran constantemente pero han pasado ciento no sé cuántos años de eso es decir en ese entonces yo siempre algunas veces lo he citado cuando se acordó darle el voto a las mujeres a fines del siglo en algunos países o se estaba pensando en eso en Francia los socialistas se oponían a darle el voto a las mujeres y por qué se oponían porque sabían que iban a perder las elecciones porque las mujeres las dominaban los curas dominaban los curas y entonces votaban por la iglesia y la iglesia le ponían a los candidatos de derecha hemos dado varias vueltas al mundo para encontrar hoy que las mujeres son la vanguardia de cualquier lucha revolucionaria pero eso que dice ella allí se refiere a esa minoría de mujeres que verdaderamente fueron heroicas que arriesgaron la vida que hicieron todas las luchas posibles y que lucharon incluso para arrancarle reivindicaciones a sus propios hombres porque estaban dominados también por el machismo y no le daban igual a las mujeres aunque yo me atrevería a decir que las mujeres en momentos insurreccionales siempre han tenido un rol importante es verdad que quizás en momentos no insurreccionales o más pacíficos históricamente las mujeres han podido ser más sumisas han podido estar más dominadas por la iglesia y por la familia pero en momentos insurreccionales yo creo que históricamente las mujeres han tenido un rol siempre fundamental o en muchas ocasiones eso ha crecido en estos últimos dos siglos o siglo y medio mira de verdad el dominio pero dominio de siglos sobre las mujeres particularmente sobre las mujeres del pueblo las mujeres pobres las mujeres campesinas era una cosa aplastante yo quiero volver al tema de la vida de Luis Michel porque además queremos saber cómo termina ella su vida y estábamos en Nueva Caledonia ya en el momento de la insurrección de los colonizados nos quedamos ahí ¿qué fue lo que ocurrió? una gran masacre cuéntenos bueno una masacre terrible realmente una masacre terrible yo creo que comentaban en el programa que hice la otra mirada que uno de los rasgos de esa masacre bueno a ellas las acusaron cuando a todas esas mujeres las acusaron de petróleo es decir de incendiarias y las retrataban como unos monstruos ahí con los cabellos revueltos como unas brujas y llevando una lata de petróleo para quemar porque los comuneros quemaron París y ella lo reconoce si quemamos París porque era una forma de impedir que pasaran estos asesinos entonces yo comento ahí que en la rebelión de los canacos los franceses para terminar de matar a los canacos quemaron la pradera y ahí murieron una gran cantidad de canacos yo lo que comentaba era que eso si era un incendio bueno porque lo habían hecho ellos el de quemar la comuna para defenderse era un incendio criminal pero este era un incendio bueno porque lo hacían ellos lo cierto es que los aplastaron pero finalmente dos años después hubo una ley de amnistía en París en Francia en 1880 y ella regresó y regresó en triunfo la recibieron en triunfo cuando regresó cuando regresó a París y de ahí para adelante viene una etapa final de su lucha que es la lucha ya de una militante combativa sindicalista anarquista que participa en marchas en protestas y que a cada vez que hay una protesta de esas termina mandándola a la cárcel la meten varias veces a la cárcel en una oportunidad ella se irritó tanto que rompió la celda y entonces llamaron un médico para que declarara loca el gobierno se asustó de declararla loca y la puso en libertad pero ella se fue entonces a la Gran Bretaña y empezó a hacer unos viajes por distintas partes de Europa fue la época ya era anciana pero con un reconocimiento extraordinario que le daban por todas partes y luego volvió a Francia y allí siguió luchando luchando hasta el último minuto de su vida siguió luchando estuvo en nuevas marchas en nuevas manifestaciones y terminó justamente enfermándose allá en el sur de Francia en Marsella y entonces allí se enfermó y murió y murió y cuando llevaron eso fue en enero de 1905 y los restos los llevaron los llevaron a París en un tren y las fotos muestran verdaderamente que fue una de las manifestaciones más tremendas más concurridas que tuvieron lugar en París en esas décadas impresionante la cantidad de gente que fue a acompañarla al cementerio y dejó ese recuerdo de la petroleros de la incendiaria ha terminado siendo una mujer reconocida hay una estación de metro en París que es Luis Michel una plaza que se llama Luis Michel y una que está por cierto cuando uno sube la esplanada de San Momartre que lleva hacia el Sacro Cuevo que es el templo que construyó la derecha para celebrar la derrota de la comuna la plaza que está abajo cuando uno empieza el ascenso se llama Plaza Luis Michel y hay escuelas que se llaman Luis Michel y hay un reconocimiento desde hace unas cuantas décadas desde principios de este siglo a Luis Michel es más yo acabo de revisar un texto allí sobre Natalilo Emel otra Petroleros otra incendiaria otra anarquista y hay entonces una escuela que se llama en Francia una escuela que se llama Natalilo Emel y una calle que se llama Natalilo Emel el tiempo lo enfría todo de alguna manera pero hay un reconocimiento pues del valor de esas extraordinarias mujeres las cuales Luisa Michel es sin duda yo diría que es la más extraordinaria la más excepcional una extraordinaria revolucionaria ejemplo para hombres y para mujeres bueno hemos llegado desafortunadamente al final del programa aquí tengo una cita voy a intentar leerla porque está en inglés me la pasa me la pasa Cris también apunta un poquito a esa idea de que la comuna a pesar de que fue derrotada es una derrota gloriosa que marca un futuro dice algo así como la cita dice algo así la comuna rodeada por todas las direcciones con la muerte en el horizonte fue derrotada fue gloriosa derrotada y no podía haber sido de otra forma pero al morir abrió la puerta a otro futuro y ese era el destino es de las propias memorias de Luis Michel quien escribió entre otras cosas además de sobre su vida escribió también sobre la comuna un libro que merecería la pena leer pero que no está en castellano bueno compañeros compañeras muchas gracias al profesor y a todos ustedes a los compañeros que han hecho posible el programa director camarógrafos luminitos sonidistas muchas gracias de nuevo profe y nos encontraremos en un próximo espacio de formación aquí en Escuela de Cuadros los programas que grabamos los pueden descargar en la página de Youtube Escuela de Cuadros Escuela de Cuadros en Youtube también tenemos un blogspot que es www.blogspot.com slash Escuela de Cuadros por email se pueden poner en contacto con nosotros a través de escuelacuadros arroba gmail.com y por último en Twitter Escuela Piso Cuadros en una próxima en próximas jornadas de formación continuaremos estudiando el pensamiento de revolucionarios en función de aportar nuestro granito de arena a las revoluciones continentales sin más nos despedimos de ustedes hasta la victoria siempre venceremos para la revolución para el impulso revolucionario e no entonces las revoluciones se bee